Y aquí en Trendeando ustedes saben que nos encantan compartir temas de salud y sobre todo temas que a veces, hace unos añitos atrás, eran tabú, que a muchas personas no les gustaba tocarlos, pero aquí en Trendeando estamos listos para hablar de la mano de personas expertas de esos temas que increíblemente hoy en día siguen siendo también tabú para muchas personas. Les vamos a hablar específicamente algo dirigido a las mujeres y es que nuestro ciclo menstrual viene con ciertas dolencias y ciertos síntomas que todas debemos saber manejar, unos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero sin duda alguna es una información que nos cae como anillo al dedo. Para eso estamos aquí acompañados en Trendeando con la doctora Nati Cifuentes que nos viene a hablar sobre el tema de los dolores premenstruales. Doctora, bienvenida a Trendeando. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Y gracias por hablar de este tema que a todas las mujeres nos ha molestado, unas a más que otras, pero definitivamente siempre es una sensación que tenemos cada mes y que es importante enseñarles a ellas cómo manejar esta situación. Cómo manejarlo, hablar con naturalidad, algunas personas, yo me acuerdo de mi colegio, yo estudié en colegio femenino y en algún momento las niñas no contaban que lo que tenían eran unos cólicos terribles porque les acababa de llegar su periodo. Entonces, hablemos un poquito de qué es lo que pasa, por qué, por qué se generan estos cólicos tan intensos en algunas mujeres, por qué en otros no y cómo podemos empezarlos a manejar de una mejor manera. Es precisamente por el cambio hormonal que estamos viviendo, el cuerpo siempre se prepara cada mes para estar embarazada, esa es la finalidad de nuestro sistema reproductivo. Al haberse emulación y no haber una fecundación, entonces el cuerpo inmediatamente desciende muchas hormonas y ese descenso para que además se haya toda la salida de la parte interna del endometrio es lo que así genera toda esa sintomatología que va desde que te duelen las mamas, de que cambies tu humor, de que te sientas inflamada. Hay mujeres que aumentan de talla durante su periodo, su parte de síndrome premenstrual y su menstruación y es básicamente por toda la retención de líquidos y todo lo que está generando este cambio hormonal. Qué maravilla. Doctor, hablemos un poquito sobre cuándo le tenemos que prestar atención a los dolores intensos de ese ciclo menstrual, porque en mi experiencia por haber estudiado con tantas mujeres y haber tenido digamos que tantos ejemplos a mi alrededor, yo fui una afortunada del tema que nunca sufrí de unos cólicos fuertes e intensos, pero tenía muchas compañeras que se incapacitaban incluso de no ir al colegio por sus intensos dolores. ¿En qué momento sabemos que son dolores normales por este ciclo que tú nos estás explicando o que esto viene siendo un síntoma de algo más delicado como ovarios poliquísticos y otro tipo de patologías? Bueno, precisamente cuando definitivamente tienes tanto dolor y que no puedes ir a trabajar, no puedes ir a la universidad, no puedes hacer tus actividades diarias y me encanta esto, Cata, porque definitivamente ninguna mujer debe acostumbrarse ni normalizar el dolor. Está bien esos coliquitos que uno pueda sentir porque la sangre está expulsando estos cólicos, estos coágulos para poder que el útero quede totalmente limpio de alguna manera en ese mes, pero realmente cuando empieza a ser incapacitante allí no es normal y se debe consultar al ginecólogo y no creer que es que a uno le tocó eso, porque eso es lo que la mayoría de las mujeres pensaron, no, así como, pues a mí me tocó y yo soy así, siempre hay soluciones y también hay soluciones que nosotras podemos empezar a hacer desde casa y también les quiero explicar esta situación. Y llegamos a un punto que me fascina, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Qué recomendaciones nos das que podamos aplicar cada mes las mujeres para llevar estos cólicos de una mejor manera? Le vamos a dar hoy tres consejos muy importantes para tres síntomas que realmente son los más fuertes en este momento del síndrome premenstrual. El primero, como todas sabemos, estamos inflamadas, retenemos líquidos, entonces la idea es que durante el síndrome premenstrual e incluso un poco antes, no estemos comiendo comidas muy condimentadas ni muy saladas porque recordemos que la sal retiene líquidos, a mayor sal pues más edema te vas a sentir más inflamada y va a ser peor. Además recordemos que los azúcares refinados son proinflamatorios, estamos intentando tener mujeres desinflamadas y la alimentación caótica que estamos teniendo en este momento hace que definitivamente nos inflamemos más y que esos síndromes premenstruales e incluso otras enfermedades de la mujer sean muchísimo más fuertes y, idealmente, si son consumidoras de carnes de proteína de origen animal, evitar las carnes rojas. La carne roja es muy inflamatoria y, por lo tanto, idealmente mantener o proteínas de origen vegetal o proteínas que sean carnes pero carnes blancas. Eso en cuanto a inflamación. Sí, perfecto. Continuemos. ¿Con qué otra recomendación nos tienes? Bueno, también tenemos esos cambios de humor, Cata, porque yo estoy segura que en algún momento, si no eres tú, a todas nos ha pasado que tenemos como unos, como estamos irritables, un poquito más tristes. No, mi esposo te diría jamás, ella es la más equilibrada, ella cambios de humor, ¿qué es eso en Catalina? Cata jamás, Cata es un pajarito dulce. Bueno, y mi esposo también dice lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Está desde hacer ejercicio, porque les quiero contar que cada vez que hacemos ejercicio obtenemos el resultado por cuatro horas, incluso que te hubieras tomado una pastilla para la depresión. Imagínate lo importante que es el ejercicio, además, que te va a ayudar a dormir mejor. Pero, además, quiero darles unos tecitos. Primero, el té de pasiflora, de melisa, de valeriana, de chasberry, que son las vallas de costa, de casta, estos tecitos realmente ayudan a mantener un poco más el equilibrio. Y, además, si podemos complementarlos un poquito con magnesio, esto nos ayuda muchísimo, porque durante el ciclo menstrual, durante esa pérdida de esa caída que hay de todas estas hormonas, definitivamente hay un descenso de magnesio y por eso nos sentimos esas ganas como, nos sentimos irritables, tristes y queremos un chocolate. Eso es como magnesio. Entonces, ahí también podemos complementar con esto, pero realmente es importante. Cata, yo no sé si has tenido, además, una amiga que tenga dolor en las mamas. Se sienten como más inflamaditas. Tras de que tienen inflamado, pues, el abdomen, están de mal humor también a veces, inflaman un poco las mamas. Sí, sí, sí. Para ellas podemos aplicar aceites que tengan vitamina E, que van a ayudar muchísimo en las mamas. Y, además, existe un aceite que se llama el aceite de onagra, que incluso se utiliza mucho para la congestión mamaria cuando están lactando. Entonces, es bien bonito porque fíjate que de unas maneras se puede contrarrestar de manera natural y en nuestras manos todos esos síntomas que empiezan a ser tan molestos y que realmente existe la posibilidad de controlarnos. Si ya se sale con esas medidas de tus manos, definitivamente tienes que consultar a un gilicólico. Pues, doctora, muchísimas gracias por estas buenas recomendaciones rápidamente a tus redes sociales para que podamos estar en contacto contigo y aprender más de este tema. Arroba Soy Mejor Mujer, siempre. Facilísimo, arroba Soy Mejor Mujer y, por supuesto, aquí en Trediando también porque te vamos a tener frecuentemente con diferentes cápsulas para que nos des una luz de cómo manejar específicamente a nosotros las mujeres cierto tipo de momentos de nuestra vida y también de circunstancias de este tema que nos parece a veces como, ay, Dios mío, ¿dónde encuentro información realmente certera con profesionales? Pues, aquí con la doctora Renata Cipuentes. Muchísimas gracias, doctora, y nosotros continuamos aquí en Trediando con mucha más información.